Orale pues, estamos aquí entre las cámaras del compa Paco, saludando por ahí al compa Edgar en el audio En las que encontramos aquí en la Lleguada Herrera, sus amigos los eminentes de Tijuana, el ranchito más chingón Más perro de todo, Santa Clarita Vamos a aventar algo por ahí que se llama, ya se fue Manuel, suena y dice, compa Chore No se lo esperó y de sorpresa le cayeron Esa situación, solo pelear sin tener miedo Y le disparó, le apagaron quizás varios se llevó A su vida el pensamiento, los segundos pasaban lento La sintió llegar, pues la muerte lo visitaba Y la va a matar, sintió balas que penetraban Así se marchó, murió en la raya pero nunca se rafó Las leyes si lo acorralaban, ya en la vida le quitaban Saludos por ahí, compa Chuy Tú eres hijo de Neva, viejo Ya se fue Manuel, pero cumplió con su promesa Claro, claro lo advirtió, a varios le puso la muestra Un día dos lo ven, si lo veía en los contras de mi andén Andaba el viejo ensillado, con su cuchillo afilado Tanto solo estoy, verán que pronto nos veremos Conmigo por fin, no más sufrir sin un consuelo Adiós Culiacán, los viernos conmigo voy a llevar Nunca se olviden de este gallo Manuel Torres, el hondeado Aquí no más